bienvenidos a mi siguiente radio face ecuador salvo a tu amigo jorge boni y en este espacio de faces prensa el libro para contarte como el ministro fernando santo él es por si no lo conoce aunque ya hemos hablado mucho aquí el ministro encargable de los hidrocarburos y energías en el ecuador quien con su cara bien lavada y sin ni gota de sangre la misma trata de vendernos el discurso que no es culpa del asun y el gobierno la ineficiente gestión que nos lleva a este estiaje y estos apagones cuando nos damos cuenta que en otros lados está lloviendo a cántaros no es la sequía que manifiesta sin embargo ellos pudiendo haber reparado esto a tiempo y evitar justamente lo que estamos padeciendo no lo hicieron por mala fe por interés y ahora no pagamos las consecuencias de la naturaleza comparte este vídeo suscríbete en youtube y después vamos a escuchar la nota buenos días algunas preguntas una puntual va a haber o no va a haber apagones porque usted en una entrevista dijo que no pero después creo que hay otra información en donde se puso en duda eso quisiera que usted nos informe a nosotros en nuestra audiencia cuál es el análisis el que usted hace y y pues qué va a pasar mire e janet darle una respuesta categórica es es muy difícil porque depende del de diosito verdad reconocen algo reconocen algún error desde el gobierno por supuesto somos humanos somos seres humanos no tenemos la inteligencia artificial que todo puede prever pero lo que quiero decir es que nos tocó el cambio de una época de un estado que era un monopolio en el sector eléctrico e hizo crisis federación hotelera comité empresarial también ellos hablan y claro todos coinciden no sólo en la responsabilidad responsabilizar al gobierno sobre lo que está ocurriendo en el sector eléctrico sino sobre las pérdidas que serían graves e incuantificables que les dice a ellos también hubo la epidemia del COVID verdad impensada vino de sorpresa y causó enormes daños así es la vida llena de accidentes no se pudo prever la intensidad de esta crisis lamento muchísimo lo que vamos a tratar es de minimizar es de minimizar el tiempo que dura federación hotelera comité empresarial también ellos hablan y claro todos coinciden no sólo en la en responsabilidad responsabilizar al gobierno sobre lo que está ocurriendo en el sector eléctrico sino sobre las pérdidas que serían graves e incuantificables que les dice a ellos también hubo la epidemia del COVID verdad impensada vino de sorpresa y causó enormes daños así es la vida llena de accidentes no se pudo prever la intensidad de esta crisis lamento muchísimo lo que vamos a tratar es de minimizar el tiempo que dura el desabastecimiento de energía es una causa entonces del mal manejo del gobierno en el tema totalmente porque habiendo no hay otra salida totalmente porque habiendo sequía si ellos dan mantenimiento a las termoeléctricas como 80 millones de dólares no tenían más apagones ahora como no dieron mantenimiento y hay sequía entonces a ecuador le cuesta mil millones de dólares la irresponsabilidad de esta gente que hay que que hay que ver si no la generaron a propósito están nefastos no solamente debería ser castigado con institución sino con cárcel y hay que dejar claro esto que con estas caloras que estamos viviendo y con la poca producción que tenemos gracias a este nefasto gobierno quitarnos la luz es criminal y vemos que también queda claro una cosa ellos tuvieron la oportunidad de poder reparar esto con una cantidad a nivel macroeconómico ínfima de 80 millones ahora hay que pagar mil millones y aún así tener que aguantar los apagones esto debe ser investigado y no debe ser llevado ante los tribunales porque si no se está configurando directamente cómo se está poniendo el crimen y no debe ser llevado a comparar este vídeo y nos vemos hasta la próxima chau chau